Pensé que lo habías superado, pero debo reconocer que me ha agradado mucho verte después de tanto tiempo. Puede que me equivocara sobre nosotros. No sé, es una decisión muy importante. Ven a verme cuando la hayas tomado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasabais a por él? Eh, ¿qué era eso? ¿Hay alguien ahí contigo? No, no, no. 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 Gracias por ver el video.